Hola, esto es un tutorial de Java En el vamos a hablar un poco sobre los Layout en Java Bueno, vamos a explicar lo que es un Layout Layout es una clase de Java que decide como se reparten los elementos dentro de una ventana nos permite decidir un poco la posición que vamos a tener dentro de la ventana de los elementos como los vamos a repartir y bueno, también decide el tamaño ideal y también decir que un Layout puede contener otro Layout es decir, podemos tener un panel con un Layout y otro panel dentro con otro tipo de Layout distinto dentro Bueno, pues vamos a hablar un poco de los Layout que vienen aquí en el entorno gráfico son los que hay más o menos voy a empezar por el Flow el Flow Layout lo que hace es que te distribuye los elementos en línea tengo por aquí uno preparado y bueno, si tenemos todos los elementos te los voy poniendo en línea, horizontal si lo ampliamos, pues nos lo pondría todo en una porque ya entra bueno, pues es el Flow Layout vamos a ver el BORDER Layout que lo que hace es que divide la ventana en cinco partes aquí tengo también otro ejemplo con las cinco partes la parte central, la oeste, norte, sur y este y bueno, pues la peculiaridad de que si no ponemos nada ponemos uno en el centro pues se extendería para todos los lados si ponemos en el lado se extendería hacia arriba y aquí hacia los lados bueno, más o menos como se ve para que ocupe siempre toda el área eso luego se puede configurar pero bueno vamos a seguir con el siguiente el GRID Layout que lo que hace es que nos distribuye los elementos en forma de cuadrícula tengo por aquí también un ejemplo con los elementos distribuidos en forma de cuadrícula si le damos sigue estando igual la nueva cuadrícula y bueno, cerramos y pasamos al siguiente que es el GRID BUD Layout que lo que hace es que te lo distribuye en celda pero son autoajustables es decir vamos a ver todo distribuido en celdas pero puede ocupar por ejemplo dos celdas o puede ocupar tres celdas lo puede autoajustar lo aumenta si está igual la misma distribución pero los botones más grandes bueno, pues la siguiente sería el GRID Layout que lo que hace es que puedes tener varios paneles de las mismas dimensiones pero solo vas a ver uno y luego tendrías que poner un botón o ponerle algún tipo de activación para pasar al siguiente componente por ejemplo aquí tenemos el componente 1 tenemos cuatro componentes y vamos a ir pasando panel a panel al 2 al 3 y al 4 sería lo que tiene y ahora pasaría de nuevo al 1 bueno, porque lo hemos configurado así pero vamos la distribución es que ocupa el mismo espacio pero solo una es visible bueno, la siguiente sería el Boss Layout para este no tenemos ya ningún ejemplo así que vamos a minimizar esto y vamos a hacerlo aquí para que lo veáis porque es sencillito elegimos el tipo de Layout y le damos y ahora aquí podemos elegir si seleccionamos el panel el tipo de alineación horizontal o vertical vale bueno, el siguiente sería el Spring Layout bueno, nos había dado un error lo he arreglado ya un poco y bueno, el siguiente sería el Spring Layout que habíamos dicho que sirve para distribuir los elementos y lo que hace es medirte la posición hasta el siguiente botón o hasta el siguiente elemento que haya lo mide y te lo reparte así ahora luego distribuirlo igual bueno, vamos a pasar al siguiente que sería el Form Layout que lo que hace es que te lo distribuya en celdas pero puede ocupar todas las celdas que quiera o sea, puedes decirle que ocupe esta y que ocupe estas dos también y que ocupe todo eso y ahora lo podrías distribuir así a un lado o hacia otro pues pegarlo a la derecha o ponerlo en lo centrado o ponerlo en el centro o decirle incluso que pues que lo rellene todo lo que ocupe y así con todas las celdas bueno el siguiente sería el Mix Layout que es más o menos parecido al Form Layout lo que pasa es que también le podemos definir lo que se va a distanciar de otros elementos cuando se cuando se amplíe la ventana cuando se tire bueno el siguiente sería el Group Layout que lo podemos mover libremente pero siempre nos busca el paralelismo con otros elementos siempre que nadie nos lo marca donde estaría el paralelismo y para ponerlo bueno y así con todos más o menos podríamos así y bueno luego está el Absolute que lo que hace es que pone Layout a nul y lo podamos distribuir donde queramos como queramos y lo que hace es que en el código te lo pone por píxels esta es un poco menos recomendable porque es un poco por píxel no es exacto si luego se distribuye en una ventana distinta pues no va a estar en el mismo sitio pero bueno pues con eso un poco todos los Layout que tenemos en Java bueno un saludo